Buenas tardes, soy Fiona Weissberg, soy la coordinadora del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de Estadio Facultad. Y en esta tarde tenemos el honor de dar la aventura, de comenzar con el coloquio que hemos preparado en el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, en homenaje a la maestra Luisa Josefina Hernández, probablemente, pero no probablemente, una de las figuras más destacadas de nuestro colegio y de nuestra facultad. Nos acompañan hoy el maestro Lorenzo Rossi, hijo de la maestra Luisa Josefina Hernández, también nos acompaña el maestro Emilio Méndez, jefe de la Comisión de Estudios Profesionales, también profesor del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, y la doctora Magui Frances Rodríguez Fangón, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo lo que quiero leerles, presentarles un poco, es quién era, quién encontré que era la maestra Luisa Josefina Hernández, que para muchos de los presentes, pues, no es su mentora, pero para muchos, muchas de los presentes, es una figura, tal vez, crítica, un tanto cuanto lejana. Entonces, primero voy a platicarles un poco sobre quién, quién encontré que era la gran maestra Luisa Josefina Hernández, porque tampoco fue mi maestra. La maestra Luisa Josefina Hernández nació el 12 de noviembre de 1928. Fue la primera mujer que recibió el emeritazgo en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, además de ser merosedora de un sinnúmero de reconocimientos, desde la beca Rockefeller hasta el reconocimiento póstumo que recientemente le otorgó el Senado de la República. Dramaturga, novelista, traductora, docente, la maestra Luisa Josefina Hernández es una de las profesoras más destacadas que ha impartido clases en el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro. Se formó con maestros como el director C. Quisano y el dramaturgo Rodolfo Sigli, sustituyendo a este último en la Cátedra de Teoría Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras. Junto a Hermitio Carvallido, Jorge Ibargüen Goya y Sergio Magaña, entre otros dramaturgos y dramaturgas, formó parte de una nueva generación de dramaturgos, perdón, la repetición, la generación de los 50. También se destacó por generar con otras mujeres como Elena Garro y Marucha Villalta, una voz femenina en la dramaturgia mexicana, una voz que presentara una perspectiva diferente, particular, probablemente libertaria e innovadora en lo que se refiere a los estándares de la época. Según la escritora Estela Leñero, también dramaturga, la misma Luisa Josefina explicó que tanto ella como las mujeres de su generación empiezan a trabajar el punto de vista femenino desde el interior de la casa, desde lo doméstico, los papeles sociales que suenan en el momento, siendo melodramas sobre el matrimonio, el divorcio y las infidelidades. Además, citando, aunque a veces tenían un final trágico, no siempre cumplían sus deseos, eran castigadas como por este acto de rebeldía, no por personas, sino por el destino. Como neolista maneja un lenguaje narrativo basado en la mejor tradición de la novela europea y norteamericana, tanto realista como fantástica, para explorar temas que confluían en uno solo, la condición de la mujer. En cuanto a sus textos narrativos, Liliana Muñoz declara que, Cabrosita, no es Luisa Josefina Hernández una escritora de fácil digestión, se lo cita, ya que su obra, Cabrosita, eleva sus connotaciones literarias a lo mítico, lo simbólico y lo alegórico, y aborda temas que, a pesar de ser universales, son planteados desde una visión muy particular. La maestra Luisa Josefina Hernández tradujo y adaptó obras de los clásicos griegos, de Shakespeare, de Brecht, de Miller, de Becker, y es a partir de su trabajo sobre estos autores que realiza parte de sus propuestas teóricas y de su labor como docente. De ahí, que obras cortas por las que contiene el libro La Calle de la Gran Ocasión, las cuales podrán ver esta tarde, además de que oscilan entre el realismo, el costumbrismo, la abstracción y la fantasía, funcionan también como excelentes cuadros cortos para que trabajen las y los estudiantes. En una entrevista que le hizo Tomás Espinosa, declaró que ya no era necesario escribir un teatro mexicano en ambientes mexicanos, ya que un mexicano o una mexicana debe considerarse como cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Aún así, muchas de sus obras se mantienen en un ambiente local, aunque sea de manera implícita. Respecto a las puestas en escena de sus textos, declara que como el trabajo en el teatro es trabajo de equipo, esto lo declara la maestra Luisa Josefina, entonces reserva muchísimas sorpresas, desde las malas hasta las excelentes, y nunca hay una real coincidencia del texto con lo que está en el foro. Debemos reconocer el gran sentido del humor de la maestra Luisa Josefina. Cuando le preguntaron, cuando no escribe se siente mal, respondió, sí, porque toda la energía que tengo se me sale en puras mañas. Me da por gastar el dinero, y como no tengo, es verdaderamente horrible. Entre su trabajo dramatúrgico podemos mencionar textos como Aguardiente de Caña, Los frutos caídos, La paz ficticia, El orden de los factores, Los grandes muertos. Por otro lado, entre sus novelas podemos incluir A el lugar donde crece la hierba, La cólera secreta, La memoria de Amadís, Mis tiendas y mis toros. Luisa Josefina Hernández falleció el 16 de enero de 2023. Descanse en paz. A continuación le cedemos el micrófono al maestro Lorenzo Rossi, hijo de nuestra querida maestra Luisa Josefina Hernández. Buenas tardes. Primero agradecer muchísimo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México por este coloquio, por este homenaje que le hacen a mi madre que mañana cumpliría dos meses de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo agradezco en nombre mío, de mis hermanas Mercedes, Luisa, de mi hermano Santiago, de mis hijos y de mis hijos. Lo agradezco sinceramente. Agradezco también que la conformación del ecologio, de este ecologio homenaje, figure en gente que fueron alumnos directos de ella, como el doctor Felipe Reyes, como Miguel Salido, como el Nevado, que estarán participando en estos dos días, de estas dos jornadas. Lo agradezco sinceramente, y eso valió que haya liberado estado y agradó muchísimo. Agradezco que se haga en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue su casa hace cincuenta años. Y ahí entró en mascarones. Y decía la doctora Ariana, hay muchos que la ve como una figura mítica, bueno, aquí todos los estudiamos, aquí vemos mascarones como alguien, como un cico, pero hay un templo mayor, ¿verdad? Yo ya fui, no me dejaba entrar. Empezaron ahí muchísima gente, y sin dinero para acá, y que continuar con su casa. Yo venía a la Facultad de Legar de México, entonces yo también les dije a la casa. Y por eso vuelvo a insistir, agradezco mucho este homenaje, porque este es el que sí lo hubiera gustado. No le gustaba a ninguno, no le gustaban los eventos, no le gustaban las entrevistas, no le gustaba que la agarraran por teléfono. Pero este homenaje sí lo hubiera gustado, porque este es el que no le gustaba. Entonces, sinceramente, lo agradezco. Muchísimas gracias, doctora, por el momento. Muchísimas gracias, por el momento. Agradezco mucho a los estudiantes. Gracias. Yo iba a decir que sí le gustaba y tocó. Bueno, en Nueva York. sí le gustaba sobre todo sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas. Es una ausencia grande, que se siente. Yo estaba yo con a la misma canción, 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 que cuando me invitan a hablar sobre mi mamá, yo creo que me encantaba. Entonces, luego yo había un mechismo, mi mamá, que decía, pues, estuvo fulano, estuvo perenano, dijo, no dijo, y no dijo, y no dijo, y no dijo, y ya estaba, y entonces se volvió, porque no se va. Pero ya no es el caso, entonces, es como, le cambia el tono, ¿no? Este, sí, estaba, y muy bien, la escurita. Sin duda alguna, pienso que, también es otra época, había muchos de los canales, que se pueden cambiar, y los blancos, los trastornos con corbales, algunos, como tal, los varios. Hasta atrás, la misma, la misma corbal, siempre se ve, la misma corbal, pero eso cambia y si es una persona que me gustaba vestir muy bien solo puedo venir a dar clases a esta pastucha y muy bien pues muchísimas gracias creo que me toca dar las últimas palabras para abrir esta inauguración a la doctora Manny Frances Rodríguez ¿Concord? ok yo quiero platicarles las otras actividades que vamos a hacer hoy en la tarde vamos a tener unas estructuras programatizadas realizadas actuadas representadas en el teatro del área del teatro de la facultad de filosofía y letras las y los estudiantes están muy muy emocionados por conocer los textos de Risa Josefina y por chismosos para todos nuestros estudios profesores mañana en la mañana tenemos una mesa en la que se va a platicar sobre la obra artística de la maestra su trabajo como dramaturgia y su trabajo como escritora esto será a las doce y a las cinco de la tarde también de mañana vamos a tener una mesa sobre su trabajo como docente como teórica de nuestro colegio después de este renuncio pues se doy la palabra gracias gracias yo pues me da mucho gusto estar acá Emilia no sé si quieres comentar algo o después yo creo que es un motivo de festejo que la comunidad un colegio de literatura dramática y teatro se vuelva a reencontrar una actividad académica en nuestros espacios como lo decía el maestro Rosy que es triste que sea en ocasión de esta remembranza pero creo que la maestra Josefina Hernández estará presente en todas las horas de la vida de este colegio por siempre por toda clase de razones que seguramente se comentarán a lo largo del coloquio que ha organizado la facultad de este colegio bueno pues buenas tardes a todos me da mucho gusto compartir esta mesa con Lorenzo Rosy hijo de la maestra Josefina por supuesto con Emilio Méndez y maestra Emilio Méndez coordinado un poquito más alto ok más cerca más cerca jefe de la División de Estudios Profesionales con Joana la coordinadora de teatro y con la comunidad me da mucho gusto ver aquí a pues la nieta de Santa Josefina y al nieto, ¿verdad? ok, eso me da mucho gusto y la nueva y no sé si hay más también, espero vamos a por lo pronto ellas y ellos y ver en la comunidad les quiero decir que bueno, yo soy geógrafa no soy de la general de ustedes y he estado muy gratamente sorprendida reconociendo el trabajo que hacen ustedes como como personas que ponen en práctica que ponen una escena una obra en escena lo cual significa o representa todo un carácter toda una disciplina y que me da pues mucho gusto de hecho varios de mis colaboradores de esta administración son de la área de ustedes por ahí arriba está la secretaria de extensión académica que también es de esta área Regina Quiñones la maestra Regina Quiñones y bueno amigos amigas y ayer justamente vi un evento un evento donde participó la facultad de filosofía y letras como facultad de arquitectura y veo a varios de los que estaban ayer tanto profesoras como alumnos que hicieron una lectura de poesía y pusieron unas escenografías empímeras para contextualizar esa lectura de poemas que apareció un trabajo pues muy enriquecedor de hecho les dije por favor llévenlo aquí los payanos lo trayendo los letras también y bueno me da mucho gusto verles por acá y quiero decirles bueno enviarles el saludo del señor rector que hubiera querido estar acá y bueno iba a venir el doctor nuestro secretario general pero por causa de fuerza mayor no pudo acompañarnos en esta ceremonia en esta inauguración que abre este homenaje coloquio homenaje a la maestra Luisa Josefina la maestra Luisa Josefina fue nuestra primera emérita de la facultad y estuvimos muy contentos y emocionados de promover proponerla al premio Rosario Castellanos del Senado el cual ganó y bueno fuimos fuimos a recibir el premio de manera cóstuma pero pues nos dio mucha emoción y ahí nos presentaron un videíto muy bonito que a mí me gustaría pedirles a los nietos que se junten y nos hagan un videíto y nos subimos a la página de que quisieran que supiéramos como nos quieren presentar a su abuela que les gustaría que su comunidad vea a su abuela para que deje de ser mítica es un gusto darles la bienvenida a la facultad de filosofía y letras que desde siempre fue la casa de Luisa Josefina Hernández primero como brillante alumna y después como catedrática ejemplar en nuestras aulas la maestra Luisa Josefina formó diversas generaciones de profesionales de la crítica la dramaturgia y la enseñanza que traemos en este homenaje que la facultad le rinde a través del colegio de literatura dramática y teatro repasaremos sus contribuciones como creadora y académica desde que se incorporó como profesora en 1956 fue una de las principales promotoras para mantener los estudios teatrales de nuestra facultad trabajó junto con Mercedes Navarro y Fernando Barnen y Enrique Ruelas y Alan Lévis según recuerda la doctora Libertad Menéndez en su tesis doctoral sobre los estudios de estudio en nuestra facultad de entre la riqueza y diversidad de su trayectoria queremos destacar los siete años de compromiso universitario de la maestra Luisa Josefina Hernández como jefa del entonces departamento de arte dramático cuando éste dependía del colegio de letras siempre era una dramaturgia y narradora reconocida fue la primera mujer en asumir esta jefatura durante su encargo que fue entre 1966 y 1972 el departamento de arte dramático consiguió otorgar los grados de maestría y doctorado en específico en arte dramático y no en letras con especialidad en arte dramático su visión institucional y su creatividad la permitieron a crear el laboratorio de teoría y composición dramática como seguramente nos recordará la maestra Enne Wagner y pudo invitar a Guillermina Bravo legendaria bailarina y coreógrafa a escenificar con estudiantes una adaptación del gran dios drama bajo la dirección de ambas también en 1972 bajo su coordinación se modificó el plan estudios y ésta se reautizó por el nombre con lo que lo distinguimos hasta ahora literatura dramática y teatro Luisa Josefina Hernández fue la primera mujer en ser reconocida como profesora en médica de esta facultad en las lecturas en voz alta de sus obras y en las mesas de reflexión que comprenden este homenaje reconoceremos por qué fue así la intensidad de su compromiso con la docencia la investigación la extensión y creación de la cultura nos hacen recordarla como una universitaria ejemplar fuente de inspiración y referencia ineludible del teatro universitario el teatro de México y la creación literaria latinoamericana la facultad de filosofía y letras a quien dedicó más de medio siglo de su labor será siempre su casa y buscará los caminos para seguir su ejemplo y preservar y enriquecer su legado bienvenidas y amigas les agradecemos muchísimo nos han acompañado a su presencia queremos notificarles que el doctor Felipe Reyes nos acaba de notificar que encontró la tesis de maestría ¿verdad doctor? ¿qué? la tesis de maestría ¿no? la tesis de maestra estaba extraviada en la biblioteca desde hace muchos años la maestra de B. Wagner encontró una copia en hojas delgadas a carbón que era tesis en el archivo de su papá entonces continuamos consumimos un PDF lo inscribimos lo modernamos ya se puede restituir la tesis otra vez a la biblioteca de la cinturidad en un plan grande y pesado para que no se vuelva a desaparecer y por último aquí afuera están accesibles varios libros sobre la maestra y cafecito oigan y no quisieran decir algo de su abuela a usted yo conocí a una abuela y tengo bueno desde que tengo su razón puede decir que he sido una persona que fue muy muy importante para mí siempre he estado muy consciente de su presencia y del legado que tiene en la facultad más allá de en tu vida ay no se quiere decir que yo recuerdo que me quedaba en su casa cuando ya teníamos cinco años o seis años y desde ahí he pasado los franquíes no para nada no yo recuerdo las tardes en las que nos sentábamos por horas y horas en las que nos sentábamos pero pues se nos estaban en varios puntos a leer y a comentar y a reírnos de la cara de una historia estábamos diciendo ¿qué estábamos riendo? pero yo me puse a llorar hice el rellido y muy discretamente me quedó a la vida solté todo y me dice ¿estás llorando? y yo no llora y regresé así con los ojos hinchadísimos y nada más y seguíamos riendo pero siempre fue como algo y ya se me pasa va ya la otra cosa gracias pues eso hola yo no podré compartir mucho con ella pero pues hablábamos de fútbol iban los pumas pues quizás parte de ese esfuerzo de que ese esfuerzo de honrar su legado sea insistir en el esfuerzo de que esta universidad merece un posgrado en las sesentas gracias y tenemos que presionar la ciudad y luchar es fundamental para nuestro colegio y para nuestra facultad es un importante es importante que le tenemos a la una y que le unamos a la una y que le unamos muy bien pues muchísimas gracias por su presencia a las 5 y mañana